Y miren que no es broma. Perú se va a posicionar como uno de los países más potentes del mundo, señor. Así que... Así están las cosas con la economía chilena que los inversores extranjeros están vendiendo, en especial los que están más lejos, están vendiendo sus compañías a los inversores que están más cerca. Perú nos domina. Empresa peruana toma Ecuador, Bolivia y Chile. Prensa internacional explota. Vamos a ver el video, dejen su like en este video, suscríbanse y este video viene gracias al canal La Bestia. Así que vamos allá mi gente, ya tu chave. Hoy hablaremos de la increíble expansión a nivel internacional que está teniendo una empresa peruana. No solo se ha posicionado como marca producto número uno en territorios ajenos al país, sino también han dejado al borde de la quiebra a sus principales competidores. En esta ocasión nos referimos a Rupo Gloria. Sí, la famosa compañía dedicada a la producción de lácteos en nuestro país y que ya traspasa fronteras. La leche Gloria, señores, es la más tomada en Perú. En esta casa, señores, se toma leche Gloria. Y si usted no me cree, mírelo ahí, mire mi leche Gloria ahí donde está, para que usted vea que yo no miento. Seguimos, señores. ¿Ha gustado algún producto producido por esta empresa? Desde diversas presentaciones de leches, yogurts, bebidas y alimentos, consiguieron ganarse la preferencia de los peruanos, que a diario, desde décadas, son fieles consumidores. Desde su fundación en 1941, la empresa no ha dejado de crecer. Su único propósito era liderar el mercado en Perú y convertirse en transnacional. Si no me equivoco, en República Dominicana ya se está consumiendo esa marca de leche Gloria. O sea, que esta marca se está expandiendo a muchos rincones. Más es la que mayor presencia internacional tiene en el mundo. Y es aquí donde entramos al tema principal. Llegó a competir al mercado lácteo boliviano en el 96 y su expansión en territorio altiplánico fue exitoso. E incluso, ya hemos visto algún video en el canal donde los empresarios bolivianos quieren echar a esta empresa peruana de su país. Rupo Gloria ¿Por qué? O sea, ¿por qué Bolivia quiere hacer eso, señores? Si está dando resultado en Bolivia, déjenla la empresa. Dueño de PIL en Bolivia, se tumbó a la competencia y lidera el país vecino. El ambicioso proyecto de esta compañía iba más allá del contexto. Así que en 2020 llegaron a Chile y unos años más tarde, en el 2022, compró la empresa Soprole, la cual no pudo competir con Gloria por mucho tiempo. De esta manera, tomaron el control del mercado lácteo chileno. No suficiente con esto, tras su llegada a Ecuador en 2005, en este año 2024, Rupo Gloria adquirió el 100% de las acciones de la competencia ecuajugos que operaba en Nescle Ecuador. De esta manera, volvería a tomar el control del mercado, siendo Ecuador el siguiente objetivo. Realmente un trabajo maravilloso. Señores, no es por nada, pero Perú, poco a poco, se está metiendo en todos los países, señores. Con dos o tres empresas allí, una por aquí, cuatro por allá. Es increíble, de verdad. De verdad que mi respeto para el país de Perú, porque está en todas, señores. Que debería hacer sentir orgullo al Perú. ¿Ustedes qué opinan de esta información? ¿Sabían sobre la expansión del Rupo Gloria? Los leo aquí abajo en la caja de comentarios. Les compartiré lo que piensan en Bolivia y Chile sobre este rotundo éxito. Así están las cosas con la economía chilena, que los inversores extranjeros están vendiendo, en especial los que están más lejos, están vendiendo sus compañías a los inversores que están más cerca. ¿Estás de acuerdo con la venta de Soprole a una empresa peruana? No importa mientras genere precio, genere mercado, genere puestos de trabajo. ¿No te duele el corazoncito o eras del Team Colum? ¡Qué bien lo que está diciendo este chileno! Yo no veo que está diciendo nada malo. Mientras genere empleo, genere trabajo, está todo bien, ¿no? O sea, muy bien. Team Colum, Team Soprole, ¿de cuál team eras? En lo particular era el Team Soprole, pero después de varias polémicas me cambié al Team Colum, hace unos años atrás. El Grupo Gloria no solo entrará al mercado europeo con arándanos, también lo hará con todos sus otros productos. Productos que produce, productos peruanos, productos estrellas de Perú. Y bueno, ni qué decir de la industria agro en Perú. Sin duda alguna está llevando y está llegando a otro nivel. Definitivamente vemos que Perú está rompiendo, señores. Esto es algo que sorprende realmente. Porque veo que en Perú están trabajando para posicionar el país a otro nivel, señores. Hace un ratito estaba viendo que Brasil no deja de llamar a Perú para lo que tiene que ver con el megapuerto de Chancay. Porque a Brasil le interesa muchísimo ese negociazo con Perú. También ayer subí un video donde explicaba que Ecuador también quiere hacer negocio con lo del megapuerto de Chancay. Hay varios países por ahí que voy a estar mencionando más adelante hasta que lo confirme bien que también quieren hacer negocio con Perú. Entonces me parece maravilloso, fascinante que el país de Perú esté teniendo todas estas pequeñas uniones con diferentes países. Y eso es lo que poco a poco va a hacer que Perú sea una potencia más adelante. Y miren que no es broma. Perú se va a posicionar como uno de los países más potentes del mundo, señores. Así que esperen eso. Por favor, no te vayas sin dejar tu like. No te vayas sin suscribirte. Que es muy importante. Con eso es lo que ustedes apoyan a uno. Y también si ustedes ven los anuncios. Si es que quieren. Porque no se obliga. ¿Saben? Porque los anuncios son los que pagan. Entonces si usted quiere como que aportar y ver un anunciito. Da usted chave. Pero suscríbase. Y deje su like. Que es muy importante. Así que nada, mi gente. Esto es Xeneco. Chau. Chau.